Siempre les hablo de mi gato, de mi gato naranja, de Ponyo, y él tiene la costumbre de tirarse al suelo así, con sus patitas ahí a lo pollo o a lo rana, como quieran, y las delanteras cruzadas. Así, mira lo grande que es, o sea, tres baldosas usan. ¿Ponyo? ¿Ponyo es un guardito, Ponyo? Así es. Y acá está mi otra gatita. Ella es la que huye de su hermano cuando el otro la anda molestando. Porque mira, o sea... Bueno, ahí para que los conozcan.